No puedo, ah, espera, igual si me voy aquí, aquí no, no me ves, me oyes pero no me ves, vale, una cuerda y un ganfeo, tampoco es que sea, y aquí, a ver, guijarro, me, también, me lo dije, ahora aquí, ¿qué hay? Pescado y ostras, bueno, no, son pijadas, ya es robar por robar, básicamente, a ver, no sé, no, ¿qué pasa? No se le quita la visión. Vale. Y me voy, y aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, ¿de acuerdo? A ver. Una mujer urlana se para ante la mesa cargada de hierbas especies, las mezclas sin mirar lo que hace, deteniéndose de vez en cuando para llevarse una ramita o un frasco a la nariz. Quédese en cuenta de que es ciega. Es el olor a cargamo, lo que te ha traído aquí, ¿verdad? Quizás el picor de la pimienta fresca, o tal vez buscas algo más fuerte. Comida, evidentemente, y suministros para el camino, aunque la mayoría aquí viene a mí en busca de venenos y ponzoñas. Tengo muchos, aunque si vas a comprar veneno y comida, acuérdate de guardarlos por separado. Vale, armadura. Nada relevante. Unión de piedras. Vale, este es veneno de piedras, veneno de cortante, masilla de ladrón. Ah, coño, esto de la mesa de ladrón, está bien, te da bufos. Te da bufos. Mecánica, prestigio, equipación, sigilo. Muy guay, la verdad. Creo que tenemos de esto. Es carísimo, lo voy a comprar. Es carísimo todo. A ver, palanca, mis crisil, todo eso tenemos. Bien, especias. Vale, objetos de misión novena. Descuento en objetos, 10%. Menos mal. ¿Qué es un 10%? Vale. Bueno, si necesitamos, ya sabemos dónde encontrarte. Vale, esto ya lo hemos recorrido más o menos todo. Menos, espérate, el único sitio que no hemos recorrido es este. Ya que estamos y que no nos atacan, vamos a... Vamos por menos averiguar qué... Averiguar qué tipo de negocio es este. Ogro, no pinta muy bien, ¿eh? Hombre giratorio. Cría de araña, come cristales. Escuchamos muchos secretos que se cuentan en este sitio. ¿Qué es esto, criatura Orlano? El B-Track inclina la cabeza y centra sus muchos ojos en ti. Sus compañeros también te miran con intensidad antinatural. De acuerdo, yo iré primero. Es cierto que algunos de los tuyos están cubiertos con pelo suave y agradable al tacto. ¿Qué secretos trae? Veamos, veamos. Mantén el ojo abierto, capín. No hay que preocuparse mucho por la indagación, pero sería un ogro de dos cabezas si este es el único truco bajo esas mangas de seda. Mientras tanto, el B-Track escarga y se desliza con mayor profundidad por tu mente. Mejor hablemos. ¿Por qué no me preguntas qué quieres saber? El lenguaje de las lenguas es algo aburrido y tedioso. ¿Por qué preguntar cuando puedes verlo con tus propios ojos? El B-Track va más lejos en tu mente, desplumando y recogiendo tus recuerdos. Un observador, el Bosque de Dyr, el poder menguante de Antigua Valia. Es un observador. Una muerte, una vida, el ancho mar agitado por las tormentas, los piratas y... La cabeza gigante y brillante de ozas emergen tu mente. Ah, un secreto maravilloso. No me fío de esta criatura. Para. Para nada. La psique de sondeo de la criatura traza una pregunta en tu mente. Sus extraños compañeros se quedan perfectamente quietos, esperando. ¿Qué estás haciendo en la garganta? Urgamos al que hay muchas mentes con muchos secretos. Muchas profundidades con más todavía. Una ciudad bajo otra ciudad. Otra en ruinas. Rebosa de jóvenes secretos, rivalidades y traiciones. Buscamos los secretos más antiguos, los enterrados con mayor profundidad y tallados en piedra erosionada. ¿Me dirás algún secreto? Sí, has sido generoso con nosotros. Hay un lugar bajo los suburbios, viejo, frío y abandonado, donde la ciudad se traga a aquellos que desea olvidar. Pero ese lugar alguna vez fue parte de la ciudad. También lo era su templo, un lugar sagrado para la diosa. De las cosas distantes y olvidadas. Nos ha dicho que hay un templo, que es el que hemos visto antes. Y en la estatua había que poner algo en la mano, le faltaba una mano. Me suena. Grimorio del hombre giratorio. A ver. Máscara de ringran. Esto es de terror. Y el de hierro. No me... No me convence mucho este Grimorio. A ver esto, ¿qué da? Menos dos de velocidad de acción y daño para el atacante cuando el portador recibe un impacto cuerpo a cuerpo. Bueno. Es que es todo muy... Hay cosas que son chulas, pero es todo muy caro. Mira, y este Grimorio, 14.000. ¿Y qué tiene? Esto es un Grimorio de fuego todo. Ya tenemos uno que es más o menos de fuego, parecido a este. O sea, que este no me... No me... Furia draconiana de zante. Igual es por esto, ¿no? Por la furia draconiana. Por alguna cosa de estas. Tenemos uno muy similar. Ahora lo voy a mirar, a ver. Pergamino de llamas. Hombre, pergamino de llamas. Igual si me interesa. Para subir de nivel el arma de... De Shoti. ¿Y qué más? Pues nada más, yo creo. A ver, alijo. ¿Qué te vendo del alejo? Armas. Armas que no voy a usar. Como esto. Escudos. Lanzasaurip. No tiene ninguna historia, ¿no? Las cinco de precisión. No, es que no voy a usar lanzas. Realmente, o sea, ya. Vale. Vamos a vender cosicas. Garrotes. Todos. Florete. Así que no, no. Esto no vamos a usar estilete. Hacha común. Escudo. Voy a quedarme en alguno por si acaso, pero no creo que los use. De hecho... Este modelo me gusta. Es como mediana. Vale, yo creo que así. ¿Cómo que ven? Ah, vale. 22 todavía, ¿eh? Joder, pues sí que es caro. Pensaba que no estaba él 22, pero no, no. Aquí va. Dos manos fuera. Dos manos fuera. Me interesa. Hace espadas. Bueno, así que nos dé, que nos dé algo de dinero. Aunque no sea mucho. Nos pagaron una mierda, ¿eh? Por nuestras armas. Aunque, claro, no le he vendido ninguna excepcional, realmente. Pero bueno. Trauco excepcional daño. 4, 9. Joder, pues para ser excepcional hace un poco daño, la verdad. Vale. Mátodos de flagelación. Flagelación, ¿no? Esto es flagelación. Esto es para, ah, vale. Esto es para el monje. Vale, no tenemos ningún monje. Vale. Pergamino de protección está bien. Por si no tenemos protección, usarlo como pergamino. Hay cositas interesantes, ¿vale? Hay cositas interesantes este. Anillo de regeneración. Salve, recordad. Uno cada seis segundos. Uy, este anillo está cheto, ¿eh? Máscara de la bruja blanca. Habilidad activada cuando el portador está malherido. Concede máscara repulsiva. Vale. O sea, es terror. Cuando estás malherido, te da terror para que se vayan los enemigos. Bueno. Salvo que sea un boss y entonces no lo entre. No sé si es muy bien. A ver. Listones de palmera. Vale. Pues tienen cosas interesantes, la verdad. Y solo nos ha pedido un secretito a cambio. Nada más. Nos ha pedido un secreto. Vale. Aunque no sé si deberían mostrárselo a este. A ver qué va a hacer con ese secreto. Se va a contar aquí a los piratas. Cores y productos. Vale. Este es comerciante también. Este no lo hemos preguntado a ver qué tiene. ¿Buscas algo para agudizar los sentidos o para ayudarte a dejar atrás tus penas? Tengo lo que necesitas. ¿Vale? ¿Son todo pociones o drogas? ¿O para hacer pociones o para hacer drogas? ¿Polvo de runa? ¿Solución? ¿Polvora? Vale. O sea, es un comerciante de... De tema de pociones. Materiales de pociones y pociones. Óxido. O sea, en... El juego en inglés se llamaría rust. Cores y productos. Cores y productos ya hemos estado, ¿no? Hemos estado y... Sí, creo que sí. Sí, es verdad. Así que lo hemos intentado robar y tal. Vale. Pues ya, con esto volvemos... Volvemos a nuestro lugar. Uh, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Y yo pensaba que volvíamos, pero no. Dejas el ajetreo de Avenida Cabador detrás de ti y desapareces de nuevo entre los callejones. Mires a través de la cortina, subtudada en el túnel más allá. Continúa a izquierda y a derecha. Un túnel se abre a tu derecha. Las ratas chillan y se escabullen cuando te acercas. El camino que tienes delante continúa en espiral en la oscuridad. El suelo de piedra está repleto de huesos de pescado, cortezas de pan y estampado con huellas de todas las formas y tamaños. Las voces hacen eco en el pasaje que tienes delante. El pasaje se abre a una gran caverna. Debajo de ti, los edificios ruinosos se amontonan como dientes rotos. Un laberinto de calles serpentea entre ellos, algunas apenas lo suficientemente anchas como para que dos personas puedan pasar. Sin embargo, multitudes de personas llenan las estrechas calles y pequeñas plazas. Sus voces se elevan con el humo de cientos de antorchas. Avanzas por las desgastadas e irregulares escaleras y desciendes hasta el barullo. Hombres, mujeres y niños Juana te rodean, todos riéndose, regateando y discutiéndonos con otros. Te fijas en algunas caras forasteras, bailianos, adedrianos e incluso algunos rauterianos deslizándose entre la multitud. Una mezcla embriagadora de pescado frito, cuerpos sin lavar y desperdicios acumulados impregna el aire. Pasas por un tenderete concurrido donde un hombre sirve infusión oscura en conchas astilladas. Un aroma rico a nuez sube por las columnas de vapor. Oís un grito de sorpresa detrás de ti y ves a un pequeño grupo de personas charlando. Un anciano niega con la cabeza. Cualquiera que tenga ojos puede darse cuenta de que no construyen puertos por nuestro bien. Aún así, la reina permitió su fortaleza en la ciudad. La mujer junto a él chasquea la lengua. ¿Qué era? El palacio es tan alto que incluso su cabeza está en las nubes. Otro hombre se encoge de hombros. Al menos los rautanianos expulsarán a los demás forasteros. Le usarán demasiados problemas a las otras tribus. Luego huyen y este lugar se abarrota. Antes de que puedas escuchar más, las masas bulliciosas te arrastran calle abajo. Llegas hasta una esquina en la que un par de matones, un hombre y una mujer, han rodeado a un hombre guana. Él tiene panza y una expresión nerviosa. Se ha apoyado todo lo posible contra la esquina como ha podido. Los matones avanzan. Es un intercambio. Tú nos pagas a nosotros y nosotros no te hacemos daño. Esto no merece la pena. ¿Qué vas a sacar realmente de unos pobres o paro? Los matones consideran tus palabras y así entengo la cabeza. Tienes razón. Vaya más a la superficie. Hay mucho dinero flotando en los baños. El hombre guana te lo agradece y ese escabullo es nervioso. Vale. Las ratas huyen de tu camino cuando caminas por el túnel. Llegas a una intersección que continúa izquierda y a derecha. Los derechas esta vez. Avanzas hacia delante palpando las paredes para guiarte en la oscuridad. Tus manos se vuelven viscosas. Hueles algo asqueroso más abajo del túnel. El hedor a intestinos sueltos y el olor penetrante metálico de la sangre. Al final del túnel encuentras un cadáver desplomado contra la pared. Las heridas de arma blanca desgarran la ropa y la carne del cadáver y sus brazos y rodillas se retuercen en ángulos antinaturales. Encuentras una pequeña nota metida en los bolsillos del muerto. Hulog. Hay un nuevo envío para tus amigos Roparu. Esperando cerca del ascensor en Avenida Cavador. Ven a buscar la comida antes de que el hedor de la cueva la pudra. Tu capitana loca, Morena. Postdata. Saluda al viejo de mi parte. Puse un koike adicional dentro solo para él. No digas que nunca hice nada bueno. No. A ver, ¿cómo salimos de ahí? A ver. Derecha ahora. Avanzas penosamente por el escopasaje y llegas hasta una intersección. El túnel se ramifica a la izquierda. Oyes el lejano murmullo de voces por el síndrome de lo oscuro, pero no ves a nadie. El cajón se arrepentirá delante tuyo. El cajón se arrepentirá delante tuyo. Hay un silencio de ultratumba al otro lado, golpea suavemente la puerta y el sonido hace eco como en un espacio amplio y vacío. A tu izquierda hay un tenderete mercante abandonado con joyas baratas. El camino continúa hacia adelante. Hay varias baratijas espuertas hechas con trastos, collares, huesos de pescado y hebillas de zapatos, pulseras hechas con fragmentos de vidrio roto. Aparentemente, ni siquiera merece la pena robar estas cosas. Mierda, no tenemos cultura callejera. Aquí hay algún secreto. Mierda, no. Oye, ¿sí? Oye. 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 Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Rechazar la pila. Casa de Bilham. Vamos a investigar un poco por aquí. A ver qué nos... Porque esto no lo investigamos mucho, la verdad. No me suena que lo investigáramos mucho. Esto lo puedo coger, no es robar. Vale. O sea, es la salida en la salida a oeste. Los angostos es por donde se llega a la cueva esa. Vale. Y por aquí es Neketaka. Vale. Hostia, que de toda la podredumbre y la basura y la gente muerta la tiran aquí a este barrio. Qué guarros. Desechos de la mimenta de comer amontonados y un ranzo hedor sale de ellos. Qué asco, ¿no? Qué guarrería, ¿no? Y... Pero aquí no había... Ah, rechazar la pila. Ah, esto es lo que pensaba que... Esto es la pila... Ah, o sea, la pila del refuset, ¿no? De basura. La pila de basura, básicamente. Y aquí hay unos niños. Los niños de la basura. En algunos países. Tristemente. Y aquí que... A ver, ¿aquí qué hay? O sea, por aquí hemos venido. O sea, estas son las puertas. Puertas y esto es nada. Simplemente lore. Vale, vamos a venir por aquí. Y a ver qué nos encontramos. A ver qué nos cuentan. Eoni. No sabemos ni quién es Eoni. Pero pronto lo averiguaremos seguramente. A ver qué tienes, Eoni. Veo que tienes potis y ron, ¿eh? Igual te robo algo, ¿eh? Que no está bien robar a los pobres, pero... Pero bueno, a ver. A ver, ¿aquí me ves? Sí, sí me ve, joder. El tío tiene una visión... Daré yo sé que es para. Vamos a dejarlo. Vas a ser buenos. Un anciano ropara un mirante dirección antes de parpadear de forma intensa. Se acerca mientras sus pies resuenan en la tarima del suelo. Eoni, va, ¿qué dices, chica? Te mira con intensidad, cara a cara, parpadeando cada vez más rápido. Los brazos del hombre son delgados y alargados. Los dientes que le quedan están amarillentos o naruzcos tras años de desnutrición. ¿Puedes verme? ¿Cómo sabes quién soy? Puedo ver tantas y tantas cosas. Lo que no puedo es mirar con estos ojos del mismo modo que lo hacen otros. He oído muchas cosas. La gente habla de tu bondad, observador, que busca a Eosas. También oigo el latido del corazón roparo, débil y dolorido. Ahora un observador llega a la garganta, tal y como Amira me había mostrado. Amira me ha mostrado. Amira me ha mostrado. Amira me ha mostrado. Este lugar se parece a una herida abierta. Su limpieza no sería una pérdida de tiempo. Con una mueca mostrando sus dientes puntiagudas y grisáceos. Están aplastando a los roparo. Nos morimos de hambre tan lentamente que estamos agonizando. Nadie merece sufrir, a menos no de este modo. En esto consiste el estilo huana, en que los peces que pescamos pertenecen a la tribu. El fruto de nuestros cultivos también es cosechado para la tribu. Y el dinero de nuestros bolsillos no pertenece a uno, sino a todos. Toda la mercancía se entrega a la tribu. La repartición comienza desde los que más lo merecen hasta los que menos. ¿Por qué son los roparos los que menos lo merecen y los últimos sin recibir una parte de la mercancía? Los mataros arriesgan sus vidas para proteger a la tribu. Los cuaros proveen de bienes y habilidosos servicios. La tribu cuida de los roparos más de lo que contribuimos a la propia tribu. O lo hacía antes de que nuestra población aumentara tanto. Los hijos del alba nos alimentarían, pero los guardias les impiden romper el orden de repartición. Había un hombre que nos ayudaba, un pirata de buen corazón llamado Ulog. Nos traía comida del Mercado Negro, para la cual trabajaba con una capitana príncipe a la que llamaban la Morena Locke. Pero hace días que no encontramos nada. ¿Qué pasó? La mercancía de Ulog nunca llega tarde. Siempre ha sido muy meticuloso. Es un buen chico. Que desaparezca durante varios días sin decir nada debe significar que está muerto. La reina se llega a aumentar nuestra parte del montón de comida para repartir. Sin la mercancía de Ulog seguro que murimos de hambre. Y yo te pregunto, ¿qué más podemos hacer? Puedo restablecer la operación de contrabando a través del Mercado Negro. Los ambientes quedan satisfechos y los piratas reciben su pago. Y todo el mundo queda contento. Una jugada de pillo, capitán, digna del propio remaro. Supongo que esta vez el fin justifica a los medios. Debes encontrar la avenida Cavador, chica. Hay un elevador que te llevará hasta donde están los piratas. Seguro que allí encuentras al contacto de Ulog. Si no sabes cómo llegar a la avenida, seguro que alguien en el agujero te podrá ayudar. Sigue la senda que antaño siguió Ulog, pero no corras su misma suerte. Encontré el cuerpo de Ulog en los angostos. Enoi se queda quieto por un momento, con el único movimiento del parpadeo a sus negros y pétreos ojos. Entonces respira hondo mientras le vibra la voz, exhalando todo el aire a la vez. Su húmedo aliento huele a bilis y enfermedad. ¿Cómo me temía entonces? Dime, ¿cómo murió? ¿Fue rápido al menos? ¿Indoloro? Fue una mente rápida. Bueno, no murió a golpes, murió a cuchillo. Los hombros del anciano se desploman hacia adelante, seguidos de otro suspiro tembloroso entre arcadas. Al menos, al menos, no sufrió. Si los mataron, nos protegieran como deberían hacer. Nuestro pueblo no sería presa de esos despreciados criminales que merodean por los angostos como tiburones. Gracias por tu sinceridad, observador. No hay muchos que puedan portar malas noticias cuando son tan nefastas. Habla y te escucharé. Vale, pues ya hemos conocido la historia de este hombre. Y está relacionada con el que hemos encontrado el callejón, con Urloch. Entonces, a ver cómo podemos restablecer. Tenemos otra misión ahí para restablecer el mercado negro. La verdad es que tenemos unas cuantas misiones. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si hay alguna cosa más. Casa de Telis. Aquí no hay nadie. Bueno, un poquito de síndrome de diógenes. Ropa roparu. Ropa roparu, me hace mucha gracia. Ropa roparu. Es como un trabalenguas. Pero fácil. Vale, pues no hay nada, no hay nada, realmente. No sé si estará relacionada con alguna otra misión. Pero en principio no hay nada. Vale, casa en venta. Casa en venta. Santerio de Pilgrim. Pilgrim. Mientras, skillmand. O sea, aquí me pone que hay una casa. Ah, no, casa en la caverna. No sé cómo he leído yo en venta. Madre mía, cómo estoy. Casa en la caverna. Vale, pues... Y es un santuario. Vamos a ver que nos encontramos ahí. El santuario. Piltri. Ah, que hay aquí. Trascos están vacíos salvo por los resecos residuos de medicamentos usados. Ah, vale, Piltri. A ver, ¿qué más tienes? Una mujer se inclina sobre una pila de hierbas secas con un olor amargo. Las tritura y las mezcla en un trozo de pergamino sucio y tose con esfuerzo. Se pone delante de ti para impedirte el paso agitando una manga rapidamente de sus ojos. Llorosos y rojos. Piltri. Gaon, caso no te había reconocido. Pareces más muerto en vida que los hijos del alba. No te había visto ahí, Shotty. Escucha, tú y tus amigos deberíais moveros. No me encuentro muy bien y no querría contagiarte. Me dijeron que a lo mejor podrías ayudar con la escasez de comida en la garganta. Nosotros lo intentamos, pero el método de los Wana es compartir el premio, lo que significa que todo lo que damos a esa gente debe pasar por el palacio. Hasta donde yo sé, nuestra comida fue a parar a la mesa de la reina, suponiendo que no se pudiese en un almacén antes. Si la reina prueba que se den más porciones a los roparo, ¿donarían los hijos del alba cultivos de nuevo? ¿Dónerías provisiones? Es una pregunta para Saewyn. Se lo preguntaré ella misma, pero estoy muy ocupada aquí. Slard da sacerdotisa al templo de Gaon. Dile que te envía Piltri. Te escuchará, probablemente. ¿Estás enferma? Nada que una raíz de jengibre y un poco de reposo no cure. Por favor, déjame. ¿No tenemos sacerdote? ¿No tenemos alquimia tampoco? A lo mejor puedo hacer algo para ayudar. No es... Espera, ¿eres del que hablan Saewyn y los otros hijos? En ese caso, a lo mejor hay algunos roparos enfermos ahí detrás. No puedo hacer mucho por ellos, aparte de hacerles sentir cómodos y escondidos. ¿Y eso es inteligente tener una habitación llena de gente enferma en el distrito más poblado de la ciudad? Es mejor que dejarles vagar por el distrito. Pueden morir dignamente, por lo menos. ¿Por qué oculta a esa gente enferma? Porque tienen el pulmón del ahogado. Se extiende como los rumores y mata todavía más rápido. Oí que algunos roparos habían caído enfermos y los traje aquí para cuidar de ellos. Los sanadores de la ciudad no vienen aquí abajo. Me di cuenta de lo que era cuando oí el ruido de su pecho, la manera en que jadeaban intentando respirar. La única cura es un elixir hecho con aceite de semilla de pino. Es muy caro, pero no tanto como una epidemia. Aún así, si este brote sale a la luz, echarán a estos pobres desgraciados a la ciudad vieja. Nadie con dinero en Niketaka lo gasta en los roparos. ¿Hay alguna manera de conseguir una cura? Puedes conseguir casi todo en la avenida Cavador. El único problema es encontrarla y pagar por ella. Por desgracia, los hijos de las estrellas del alba no tienen muchos contactos en esta parte de la ciudad. ¿Qué interés tienen los hijos de las estrellas del alba en la garganta? El único, honesto, prácticamente. Aquí se trata a los roparos como basura. Hasta les hacen comer basura del montón de desperdicios en frente del elevador. Dereo y su escoria príncipe se aprovechan del abandono de aquí abajo para establecer el mercado negro en Avenida Cavador. ¿Dereo? Está detrás de la mayor parte de los delitos que se cometen aquí. Algunos dicen que es un contrabandista de la antigua valia. Otros que es un batón con buen gusto. En cualquier caso, lo evitaré. Mientras tanto, la garganta se llena con las tribus de otras islas que vienen a Neketaka. Algunos los echan de sus casas los piratas, los sacadores o incluso los matadores de las compañías comerciales. Otros oyen historias de cómo el dinero extranjero está inundando la ciudad. De lo que no se dan cuenta es que casi todo ese dinero circula entre los extranjeros y el palacio. Entonces, ¿a lo mejor Avenida Cavador reparte algo de Erkeza aquí abajo? Eso es lo que dicen Dereo y su gente. Reclutan Roparu para robar en los puertos e informar en las reuniones de comerciantes. No culpo a los Roparu cuando la alternativa es comer de una montaña de basura, pero ya no me fío de los Príncipe ni de las compañías comerciales. La diferencia, amigos, que los Roparu son tanto sus clientes como sus aliados. Para los Percebes de Culacan, los occidentales son solo un producto. Y cuando la justicia caiga por fin sobre ellos, pillará a los Roparu en medio. ¿Los hijos del Alba están ayudando? Todo lo que podemos. Muchos de nosotros vinimos de Reaceras después de la plaga del Borlas y la Guerra del Santo. O nacimos en familias que vinieron de allí. Recordamos lo que es pasar a puros. Algunos días creo que a lo mejor es la razón por lo que Eozas nos trajo a Llamastinguida, para que podamos hacer el bien. Otros días estoy demasiado cansado. ¿Qué interés tienen los hijos de las estrellas del Alba en la garganta? El único honesto prácticamente. Aquí se trata a los Roparos como basura. Estrenamos. Seguiré aquí con la bendición de Eozas. Vale, pues ya lo hemos... Entonces, vamos a ver. Vamos a cotillar. ¿Qué tiene? Poción de escudo espiritual. ¡Ey! No, no, no. No, 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 no. Es igual. Me han pillado, robadlo. Me han pillado. ¿Quién me ha pillado? Si no hay nada... Si no, no, no. Bueno. No creo que... Vamos a cotillar aquí. ¿O para o febrero? Líquido fangoso con un olor amargo. ¿Y qué hay? Ah, mira. Eso nos viene bien. Nos da bufos. Vale, vámonos. Voy a saber que nos contagiemos. Bien, bien. Bueno, pues ya te traeremos... El remedio ese. Que tenemos que ir al don de los piratas. A por él. Que era algo de pino. Supongo que esta estará en misiones. Vale. La medicina que necesita. En Avenida de Cavador. Vale, no lo hizo la medicina. Pero bueno, supongo que cuando lleguemos a Avenida de Cavador. Nos lo dirá. Nos actualizará la misión. Muy bien. Pues tenemos ya cositas que hacer. Esta es la casa de Vija. Y el agujero. Vamos a terminar la misión de Vija. Aunque espera. Primero vamos a ir al agujero. Porque es que no sé por qué. Teóricamente. Teníamos que haber conseguido que. Que lleven a todos los niños. No solo a tres. Pero por algo. Ah, mira, 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 mira. Aquí tenemos un secretito. Ostras, panda. Ah, esto será. Estas eran las monedas de. Las que ocultó cerca de la taberna. Claro, ¿no? Por eso no se ha salido. No se ha salido antes. Vale. O sea, era esta taberna. Yo pensaba que era la taberna del otro lado de los piratas. Es que no se puede ser, ¿eh? Mira, hay un barril ahí. Tenemos mirado. Ah, vale. Ese barril será de suministros de barco que tengamos a full. Por eso no hemos podido coger todo, seguramente. Vale. Dejado salir. A ver, por aquí estaba. Ese ducha, ¿no? Este es el del barco. A ver. Los rumoros hablan de un mercado ilícito. Encabador, si pregunto. Alguien debe saber cómo llegar al mercado secreto. La capa... Indico que el camarero podría saberlo. Pero... Y el barco, lo del barco, a ver. Y lo del barco, ¿por qué no? A ver. Acordo, es que ya, claro, habíamos hablado con ella y hemos cerrado el trato. Ya no se puede... No se puede volver a... Bueno, ya no nos dice nada más. Ya se ha quedado cerrado. No se si se bugueó o tenemos que hablar primero con... Con el de arriba antes de terminar la conversación con ella. Pero por alguna más razón, solo nos lleva a tres niños. Pero bueno. A ver. No hay duda que encajarías bien, pero llegar hasta allí es algo peligroso, cara nueva. Supongo que no es de mi incumbencia. Si te has decidido a morir, encontrarás la línea de cabador en los angostos. Esos callejones son unosos tallados en la montaña en el lado oeste de la garganta. Que en realidad, venimos de ahí. Tienes que ir por tu cuenta desde allí. Dereo, me despellejaría si sigo hablando. Nadie sabe lo que sabe Firna, excepto que ella es leal a la garganta. Puede que esto... ¿Quién es Dereo? Si te quedas en la garganta el tiempo suficiente, puede que lo descubras. Le sobornamos. La gente de abajo tiene que trabajar unida para librarse de los que están arriba. Si te escucho, cara nueva. Te diré cómo llegar sin morir primero. Gira a la derecha con la primera oportunidad que tengas. Luego sigue avanzando hasta que veas un tenderete mercante. Mira con atención. Hay un pasillo secreto detrás de una cortina. Esa es tu entrada. Ah, mira, es donde hemos estado antes, eh. Pero no nos ha dejado entrar porque no sabíamos esto. Y porque no teníamos tampoco cultura callejera en el personaje principal. Estoy seguro de que no tengo que decírtelo. Pero de todos modos, a lo mejor que tengas cuidado en Avenida Cabador. Los malentes de allí te matarán en cuanto te engañen y te saquen todo lo que tengas. Si Dereo, no te destripa primero. ¿Quién es Dereo? No, no me lo dice. A ver. No sé cómo es de pocas galletas. Bueno, espérate. No, no me lo dice. Vamos a poner esto aquí porque así le sube la moral. Porque es que con esto les baja. Entonces ponen por lo menos, ya que tenemos bastante fruta. A ver, espérate. A ver. No tiene fruta. No tiene fruta. Vale. Vale, no queremos nada más. Galletas. Voy a comprar por si acaso. 50. A ver. Va a tener ahí de repuesto para que no se nos acabe. Vale, perfecto. Pues nada. Pues nada. Una pena, ¿eh? Lo de que no poder terminar la misión. Y luego tenemos que averiguar a ver quién es Dereo. Y encontrarla. Bueno, vamos a terminar la misión ya de la chica esta que nos ha llevado un montón de tiempo. Porque claro, hemos ido a buscar a su novio. Que no era, no era, no era indispensable la misión. Pero a mí me gusta averiguarlo todo. Todo lo que pueda. Y al final hemos descubierto una cueva increíble. Que hemos tardado dos días en salir. Día y medio en salir. Madre mía. Tarda muchísimo. Vija. Vamos a ver con Vija. Mi pueblo no era así. ¿Por qué la reina Onecaza no echa a los extranjeros? Encontra el dinero de Botaro escondido. Miradas de cobre. Encontra a Botaro en la ciudad vieja. Estaba muerto. Vamos a darle el cobre. A ver. Todas esas monedas no traerán más que sospechas. O sea que nos las da bien. A pesar de todo, quizás Seducho lo acepte a cambio de un pasaje. Encontra a Botaro en el que está enfermo. Está muerto. Por supuesto. Tan solo. Esperaba. No importa. Gracias por decírmelo. ¿Sabías que Botaro estaba trabajando con criminales? Por supuesto que no. Trabajaba en el muelle. De eso estoy segura. Soy un observador. He leído los recuerdos en su alma. ¿Por qué me atormentas? Era un buen hombre. El supervisor también busca una excusa para tirarnos ahí abajo. Ese discurso lo traerá hasta nuestra puerta. Vale. Vamos a intentar. O sea, nos ha dicho que si le damos las monedas a esta le dará un pasaje. Entonces a ver si le consigo un pasaje para todos. Porque ya el otro no. El otro señor que iba en el barco ya no va. Veníse para aquí. Veníse para aquí, señores. A ver si conseguimos. Ah. Voy yo porque me he puesto en sigilo. Vale. Vamos a intentar. Que. Que lleve a todos los niños. A ver. No. No. No hay. Ya. Está hecho. Ya lleva a tres niños. Y los bebés y ella. No sé si podrán ir. O no sé. Como. Pero bueno. La misión está hecha. Quizás se podría haber hecho de otra manera. Pero no. Bueno. Ya lo veremos. Si hacemos otra run. Ya lo veremos. Vale. Vamos. Vamos a decirle que tiene el pasaje. Ya que le hemos dado las malas noticias. Vamos a darle las buenas. Y que se pide del. Que se pide del pueblo. Y ya está. Y deja atrás. Todo esta. Pena y desgracia. Vale. Ah. También. Con lo pobre que eres. Y te dedicas a hacer hijos. Mi pueblo no es así. ¿Por qué Onecaza no he hecho a los extranjeros? He hablado con la Capizana Seducho. Acerca del pasaje para salir de Ketaka. ¿Qué dices al respecto? Aceptar y llevaros a todos. Ah. O sea. Al final sí. Aunque la misión pone que no. Pero no sé. Ha colado. Vale. Por un momento se queda sin palabras. Capitán. A veces me recuerdas cuando servía con Ramero en el hechicero. Bastante reconfortante. Que los vientos de Amira te sean siempre favorables. Rezaremos siempre por ti. En esta vida. Y en la que tiene que venir. Coja a los bebés y saca a los demás de la casa. Vale. Misión terminada. Perfecto. 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 Ah. Mira. Se van. Se van y no queda nada aquí en la casa. Queda en una casa libre para otra familia. De la garganta. Vale. Pues nada. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ya hemos. Ha sido bastante intenso el día de hoy. Hemos ido por la mazmorra. Hemos encontrado un callejón. Y nos dan más misiones. No nos dejan irnos. No sé. Si te interesa conseguir una buena cantidad de dinero. Así como una buena amistad. Dirígete a los angostos en el borde oeste de la garganta. Una vez llegas a los callejones. Ve a la derecha. Y de nuevo a la derecha. Derecha, derecha, izquierda. Los montones que protegen la puerta sienten debilidad por el esbez. Podría seguir ese rastro. Di que Dereo te envía y recuerda mantener los modales. Vale. O sea que Dereo nos reclaman. En serio. Vale. A ver. Derecha, derecha. Vale. Está aquí. Está aquí apuntado. Vale. Perfecto. Pues tenemos una nueva misión. Y Dereo quiere hablar. Creo que Dereo quiere hablar con nosotros. Porque no sé qué otra figura importante hay en los angostos. Por lo que nos han dicho Dereo es el capo de esa zona. Entonces, bueno. Pero eso lo veremos en el próximo episodio. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.